¿Qué gente? ¿Cómo? ¿Venés? Bueno. Menos y nadie hoy. Ahora, dentro de media hora, cambian los precios. ¿Qué día es Marte? Yo estoy con esto, que no sé si es COVID. Mañana me lo hacen. Yo tenía que haber salido, pero bueno. Yo te podría echar a ver. Capito. ¿Cómo les toca? Guarda acá. Un momento, sí. ¡Escúchate que tú ahora ya! Buongiorno, tengo un plato de 1,15€. Estoy buscando... Gracias, ¿eh? ¿Quién es 1,15€? Bravo, gracias. Estoy buscando el ananás. ¿Y solo 4? Ah, 1,50€, 1,80€. Me da ahí uva. ¡Sí! ¡Siempre finisio pues! ¡Cuál es para de buena! ¡Eccolo, hacemos! ¡Preguemos unero! ¡Saggia! 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 ¡Quanta, caran! ¡Solo unero! ¡Ché... ¡Sisiliana! Solo... ¡Sisiliana! Sí, pomodoro y rotundo ¿Cuándo está ahí? ¿Grunda? Grande, no es cierto ¿Grunda, ¿dónde está el pomodoro y gunda? No, no, no ¿Esto? Quello, ¿quello? Dame No, 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 no ¿No es muy grande? Sí, basta, basta ¿Cuándo están todos? No, que todos, que no lo quieren ¿Una de estos rosos, ¿cá lo hay? No, no, es el giallo ¿Va bien, uno piccolo, lo mismo, perdón ¿Voy? ¿No hay más? Dame un escantillo ¿1,75? ¿Espera, ¿cá lo hay? ¿Qué? ¿Es insalata o no? ¿Insalata o no? ¿No? ¿Cuánto es? ¿Eso, 1,75? ¿Tiene? ¿Quién? ¿Quién? ¡Gracias! ¡Límites de nada! ¡1.45! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿ Rakas en el oro? ¡Esoscríbete! ¡Ah, basta! ¡Basta! ¡Ah, basta! ¡Ah, basta! 3,40 euros ¿Me dais el descontrino? Gracias La verdad es queـ Fistamos Asi que phải nhìn là Cippt No encuentro la nana, no encuentro la nana, no encuentro la nana, no encuentro la nana. Me porto cuesta, lasandia, cocomero qui, 50 centesimi, 50 centesimi. ¿Cuál es esto? Sí, espero un minuto y tengo algo. ¿Va bene? ¿Ana nana no ché? No, ana nana no. Se pende. Amigo, se le lleva un euro, papá, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Va bene? ¿Tú bien? ¿Me recuerda aproveche mucho? ¿Yo? ¡Gracias! ¡APASTE MOLO! ¡Ibrando un breve euro! ¡APASTE MOLO! ¡APASTE MOLO! ¡Fa, ahí está el microfono. pero no tiene a la nena. ¿Te hay un portamonete? Sí, ¿qué es? Bueno, vengo después porque estoy carica. Después vengo con tiempo. ¿Por qué? Porque sí, porque la única vez. Oh, el pan, el despertador. A ver, a ver, a ver. A completar. Encontré una... Encontré una panadería que tiene baguette. Le baguette. Y... Bueno, como eso. El pan, el tañano. Capito. ¡Ey, Capito! ¿Cómo es esto? Ve. ¿Qué? ¡Extra! Mira, si estaba en Argentina, ¿sabes qué? Ya. ¿Viste? ¿Vas a la familia? ¿Es el chorón? ¿Vas a ir con? Gracias. Cuidado un poco se va bene. Aggiunga a due di queste stelline. Quella qua? Questa è sopra che vi vedo qui. Ok. E poi prendo le pazzarelle... Entonces la interna? No, no, la tuve. Es la dulce de la frontera con una grossa interna. Debería, la cuchara. 100 mil pesos, 100 mil pesos. 2,5 centavigas de la gente. Ah, si, ¿qué? Si, ¿la moniposa? 2,5 centavigas de la gente. Bien, si, ¿qué? 1,5 centavigas de la gente. 2,5 centavigas de la gente. Bueno, ¿de qué? Bueno, cerca el soffo. ¡Gracias!